y qué onda mi people gamer, cómo están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien, ya saben que mi gamer tag es MKI Carrera y bienvenidos a este primer enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión vamos a hacer jugar a los chicos de Triumph vs. Avery y bueno aquí como siempre comentando con nosotros MKI of Tiger Gente pues bienvenidos sean a la octava temporada en la eliminatoria de Launch B, vamos a ver el día de hoy a cuatro teams participar y ver qué tal está pues su roster en esta ocasión, mejor dicho cómo practicaron para esta liga porque ya han jugado y pues vamos a ver debutar al Team Triumph vs. Avery que ya ha participado en dos temporadas y Amazing Hybrid que también ya ha participado en dos temporadas y también vamos a ver jugar a Lava que también ya ha jugado en dos temporadas también y pues la última temporada nos sorprendió Dica metiéndole una paliza a los AW1 al Team del Tío Boli entonces este vamos a ver qué tal les va en esta ocasión, el grupo está cerrado, va a estar cerrado, va a estar bastante complicado y bueno un saludo a Arturo Cruz que mira ahí con su distintivo y mira el tigrecito este, ¿cuál Cruz? Arturo, Arturo, no sé cómo madre, pero bueno y Dica pues vamos a ver el día de hoy enfrentamientos bastante hardcore, Dica Sí, bastante interesantes, ¿no? Sin lugar a dudas en esta ocasión comenzamos como en Avery y bueno van a poder escuchar y ver a los chicos de Avery sin lugar a dudas vamos a tener enfrentamientos muy buenos, qué bueno que estos chicos llegaron, pudieron mandar su mensaje pues para darle ¿no? Creo que regalar 4-0 no está tan bonito Y lo mejor es poder jugarlo Y bueno, claro, hasta con la posibilidad De poder ganar ese enfrentamiento Y que nos sorprendan también los chicos de Triumph Porque bueno, están aquí puntuales Significa que se prepararon bien Sí, significa que se prepararon bien Y pues bueno, vamos a ver qué traen Ya estamos todos listos, vamos a ver a Avery Ojalá que Avery vaya practicado bien Porque no es un mal team La temporada pasada no le fue muy bien Pero esperemos que ahora Si se pueda y pues vamos a verlo Exactamente ahorita Nos están mandando cosas del Twitter Que las vamos a checar en la siguiente partida Porque son pocos Entonces vamos a checarlos Así es que no se nos desespere gente Recuerden que hoy es viernes botanero Así es que disfruten Y antes de empezar este enfrentamiento Quiero comentarles a toda la gente Que nos ve las repeticiones a través de YouTube Que estos videos son retransmitidos De la liga que se juega Se está jugando en vivo todos los días Del 10 de diciembre al 20 de diciembre A las 8 de la noche En el canal de Twitch TV Que está aquí en la descripción Lo puedes también ver a través de tu celular Si descargas la aplicación de Twitch TV Para Android o para iOS Lo único que tienes que hacer después de instalarla Es darle ahí en buscar EMK Eye of Tiger Todo junto Y vas a ver mi canal Le das en el corazoncito de seguir Y cada vez que yo esté transmitiendo a esta hora Te va a avisar que estoy en línea Y lo vas a poder ver Y comentar Y comentar desde tu celular Así es que no tienes pretexto Para no vernos Vente Ahorita están más de 200 personas Viendo esto Así es que no te puedes perder Todo el desmadre que hay aquí Vente a pasar un buen rato Con nosotros Y bueno pues suscríbete Tenemos muchas cosas dinámicas Aquí en la transmisión Para hacer esto más agradable para ti Después del comercial dicho y hecho Dica Vamos pagado y patrocinado Por la pecerita de ML Peces y peces por donde quiera Así es que vamos a empezar Peces de peces No peces los peces Los peces de peces Exactamente Pues bueno Dica Vamos a oírlos A ver que trae Si vamos a escucharlos Y vamos a verlos jugar Como comentas En lugar de vamos a tener buenos enfrentamientos hoy Y nada pues gracias A todos los que están aquí chicos A agradecerles Darles las buenas noches A los que van llegando Preparen Adelante tomen su asiento Todo muy bonito Todo muy precioso Recuerden hay doble XP En Black Ops 3 Y triple XP en Smite Y yo comentando Mierda Pues te chingas Así es que ahorita Terminando la liga Te vas a jugar Smite O te vas a jugar Obviamente Voy a reventar el pinche mando O te vas a jugar Las bolas ahorita Pero ahorita no Lo que sea O las dos cosas al mismo tiempo O las dos cosas al mismo tiempo Y bueno gente Vamos a empezar Y vamos a empezar A escucharlos Vamos a activar las voces En 3 2 1 Y pues vámonos Escaleras Gibi Que no se te olvide Sí güey ya se Alba va por Digger O conmigo En la T-Petch La T-Petch Va Que pedo güey No me saco Cuidado Qué mala granada Tiró por aquí Este fast-trick Si Y voy a mal Atrás Atrás Si güey ya Uy que buen Madrazo Le dio Esa marca Esa marca es Digger Esa marca es Digger Chavos apúrense Que no puedo contenerlo Viquete Sí güey ya Se mechieron por granada Se mechieron por granada Dale 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 Ya bro me abro Cuidado Gibi Cuidado Gibi Ahí viene una caja Fácil Cuidado Uy Ya me lo rodearon Esa marca es avión Qué bien lo tiró Ya güey ya Ya cayó El último atrás de mí Lo dejé bien picado Lo dejé bien picado Lo dejé bien picado Ahí está ahí Ya 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 valió ¿Está adentro? Muy bien Muy bien Los chicos de Avery Bastante bien Jugando muy bien Vamos a tomar estas cosas Así es que Los vamos viendo ahí Mele Dame calao Sí lo hacen muy bien Si no hubiera duda Llegan en una muy buena ronda Eh ¿Qué pasó? ¿Qué están diciendo? Pendejos me dicen Mele dame calao Dos y dos Saludos Dos y dos Voy afuera Voy afuera No me saliendo Voy a granada Voy a granada Tengo dos Tengo dos en costa Mami yo ya avance Estoy aquí Uy se lo llevo Me fui con uno Me fui con uno Me fui con uno Va va Sí Refrán chavos Va 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 Elements abajo Elements abajo Elements abajo Güey Ah puta cámara Güey cámara Vamos Vamos No bueno Cómo 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 small Tiene Dile Cómo Tiene O wei Tiene Que Que Pedo! Ya estas wey están echando Atragatela Atragatela Que puerca Que puerca Atragatela Verga Yo me abro Patrick Espero que la gente del chat no escuche eso Apúrese Aguántela Aguántela Hay una ahi wey Cayo, 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 cayo Una granadita Claro No mames wey Cayo otra vez Están cruzando Marca, marca, marca Van a pushar, van a pushar wey Le van a pushar dos Tira dos Hay uno acá abajo Hay uno acá abajo Uy, me lo voy a chiquitar Me lo voy a chiquitar la neta wey No lo arriesgues Es mi hijo de su puta madre Si, se fue que vi en la verga A la verga A la verga A la verga wey, México Aquí se roba wey, a la verga Si Peña Nieto roba Si Peña Nieto roba Mena a la verga Tu apoyas a Francia, no culero Que no Pais por Francia A las pachas No bueno Capiche No mames me voy a seguir ya wey No, no me voy a llevar la verga Si wey no mames Me meto, me meto, me meto a granada Me meto, me meto a granada Me meto, me meto, me meto Metete, metete, metete Me meto, me meto a granada Cuidado, cuidado chavos Nada más, una Lancé, nada más Lancé, nada más Lancé, nada más Ya wey, ya Ya, tranquilos, tranquilos Me tumba Me mata, me mata Ay wey Novia yo Humberto pendejo El último Aguanta, aguanta, aguanta 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 Este, creo que Lo que resumiría Este enfrentamiento es GG Easy XP GG Easy XP Exactamente Y bueno pues les regalan Cuatro puntos los chicos de Triumph A los chicos de Avery Bueno pues desafortunado Muy desafortunado Dica Para ellos Porque les dieron Dica Pero bueno Una arrastrada Impresionante Y con esto Triumph Va a ser muy difícil Que se levante Dica Porque las cosas se le vienen Se le van a complicar muchísimo Vamos a poner rápidamente Las tablas Para que la gente vea De lo que estamos hablando Con esto Avery se va El primer lugar del grupo Este Triumph Se va con menos cuatro Al fondo de la tabla Y pues bueno Amazing Hybrid Y Lava todavía están por jugar En el siguiente enfrentamiento Y pues bueno Vamos a ver Qué tal se pone esto Dica Pero pues eso lo vamos a ver En el siguiente enfrentamiento De la Liga Gears Lounge Recordándoles que estamos Transmitiendo la Liga Todos los días Hasta el día 20 de Diciembre En punto de las 8 de la noche A través de Twitch TV Así es que te invitamos A que te des una vuelta Por el canal Que está aquí en la descripción Y bueno Pues nos sigas Y además de eso Bueno pues nos agregues ahí Para que sepas Cuando hacemos stream Y te vengas a cotorrear Aquí con nosotros Muchísimas gracias Pórtense bonito gente Los amamos Cuídense mucho Dica Adiós Bye bye Chau 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 chau